La pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Acá con uno de los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Ya en víspera de la festividad Nuestra Señora Compártanos un poco acerca de las apariciones, lo que ustedes están haciendo en preparación a ello Bueno, como mencionaba, ya estamos en víspera de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe Y nosotros aquí en la parroquia estamos haciendo ahorita Se está celebrando el novenario, que primero se reza el rosario, después la novena Y se está haciendo por sectores, solo los días jueves se hace en la parroquia Por lo menos el día de ayer, miércoles, se hizo en el sector 1 Hoy pues que tocaba el grupo de Pastoral de Jóvenes y Éxodo Pues que nos tocaba aquí en la parroquia, por ser jueves No podemos sacar la misa para otro lado Y así va a aceptar continuamente en los distintos sectores de aquí de la parroquia Celebrando pues la novena y el rosario Como nosotros como Pastoral de Jóvenes lo que tenemos pues es hacer Siempre hacemos como tradición presentar lo que es las apariciones de la Virgen de Guadalupe Representarlo y hacer un mensaje tanto a la parroquia como a los que nos vienen a visitar De qué es lo que realmente es el mensaje de la Señora del Cielo Pues nuestra Virgen de Guadalupe Ella pues siempre ha intercedido por nosotros Más nosotros como parroquia y como Pastoral que llevamos el nombre Nos sentimos como con el derecho de hacer las representaciones Y hacerlo con amor Pues no hacerlo tan a la complicada, nada difícil Sino hacerlo lo más sencillo posible para apoyar Y de paso pues sería invitar a los jóvenes o a las demás parroquias que quieran asistir El día 11 pues tenemos Nochecita Guadalupana Donde va a haber pues un concierto Se van a hacer la Pastoral de Jóvenes y Éxodo pues va a ser la representación de las apariciones Y después una pequeña serenata No una pequeña serenata, sino un pequeño Hacer un pequeño Un pequeño homenaje de cantos a la Virgen en la noche Después en la mañana pues si se hace la serenata Para la Virgen de Guadalupe Lenín, qué interesante es que los jóvenes estén participando Mayor a ustedes de que tienen un grupo ya grande ¿Cuántos jóvenes están participando en esta realización de las apariciones? Pues aquí en la parroquia tenemos pues alrededor de 15 en lo que es la Pastoral de Jóvenes Y alrededor de 25 en lo que es los adolescentes de Éxodo Y por aparte pues en este año nos va a apoyar la Pastoral de la Iglesia Catedral Pues es Nuestra Señora del Rosario Ellos nos van a apoyar en lo que es la dramatización este año Y pues igual a las demás parroquias se les invita para que vengan ¡Gracias!